... ¿A qué edad empezaste en el trial? Bueno, empecé con una motorial a los cuatro y a correr en moto en carreras a los doce. ¿En qué basas tu pilotaje? ¿Fuerza, colocación o gas? Bueno, está claro que en colocación y también pues mucho gas. Tony, ¿a qué se debe el dominio de los pilotos españoles? Hay mucho nivel aquí, yo lo sé, fijan en nosotros y somos la evolución y están subiendo más pilotos aún más jóvenes y no vamos a parar. ¿Para un piloto como tú, los triales son fáciles? Bueno, son cosas muy diferentes, yo creo que los triales hay que ser muy completos y hay que saber hacer las dos cosas. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, el mayor avance tecnológico en las motos de trial? Bueno, yo creo que lo que se ha evolucionado muchísimo en estos últimos años con las motos es el embrague, lo que nos permite hacer escalones tan grandes y subir tanto el nivel de los indoors. Bueno, es una moto que para mi conducción es muy buena porque con muy poco gas y pesa muy poco, te la puedes llevar con el cuerpo y hacer como si fueras con una bici. ¿Dónde se establecen más diferencias? ¿En barro o en escalones? Bueno, son cosas muy diferentes, yo creo que los triales hay que ser muy completos y hay que saber hacer las dos cosas. ¿En qué terreno puedes ganar mejor a tu rival Adam Raga? Bueno, yo creo que tanto yo como Raga somos pilotos muy completos y nos podemos ganar tanto uno como el otro en cualquier tipo de terreno. ¡Gracias!